Les voy a compartir un problema que tiene esta televisión porque resulta que tengo dos televisiones ahorita con el mismo problema. Quiero poner un canal, se desprogramaron solas para empezar. Entonces ahorita no agarraba ningún canal, le mueves y te manda al auto scan. Cuando entras al auto scan, esta es marca Element y esta es marca Westinghouse. Te pone poner auto scan y ya que se lo pongo, se apaga, se detiene otra vez, no se ve ningún canal. Se lo vuelvo a poner tres, cuatro veces el mismo intento. Entramos a menú, en las opciones de menú buscas obviamente las opciones de canales. Aquí yo la tengo sin cable, entonces es aire, es lo correcto. Y en el auto scan, ahorita no me permitía ninguna de estas habilitarlo. En el auto scan le doy Enter o le das OK con tu control. A ver si se ve. OK. Y empieza a detectar canales, pero se detenía y no se veía ningún canal. ¿Qué es lo que pasa? Que ya que vi que las dos televisiones tenían el mismo problema, dije no puede ser, estaba funcionando bien. Como obviamente si se fijan la pantalla se ve bien, los colores se ve bien, capta el volumen, si subes bajas por el control. Entonces tenía que hacer algo de programación. ¿Qué es la solución? Lo que yo encontré ahorita de solución porque vi en varios videos que ponían el auto scan. Sí, pero cuando pasas el auto scan y aún así no detecta o te pone el número de los canales, pero no se ven, como es el caso de esta televisión. Miren, aquí dice found, no he encontrado ninguno. ¿Cuál fue el problema? La antena. Esta antena que está aquí atrás, que es la que tenía puesta, se las voy a mostrar. La probé las dos televisiones con las dos, con la misma antena y no funcionó. Entonces ahorita fui a traer otra antena y esa sí ya me va a permitir detectar. Les voy a mostrar. Miren, aquí sigue en la búsqueda de canales y está en cero. Voy a pausar un poco para que no sea muy largo el video y ahorita les muestro cuando va finalizando. Aquí está lo que les decía, miren. Ya hizo el auto scan y otra vez me dice por favor correr el auto scan de canales, o sea la autobúsqueda o la búsqueda automática de canales. Sigue sin detectar nada. Bueno, acá vamos a traer una antena que vamos a poner. Mientras la estoy desamarrando, les platico, es una antena económica de la marca Esteren. Vale 100 pesos. La compramos ahorita en una tienda departamental. Perdón por el movimiento, pero estoy abriendo con la misma mano que estoy grabando. Miren, esta es la que vamos a usar. Una antena mini antena ultra delgada Esteren. Y la estoy, aquí está, abriendo y desamarrando. Es esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente la vamos a conectar aquí en la parte de atrás. Ahí donde está la rosca, es la única entrada compatible. Voy a poner pausa para no marearlo. Aquí está, ya está conectada la antena, miren, en la rosca. Aquí está el cable, estiro la antena y otra vez vamos a hacer el escaneo de canales. Menú, aquí, canales, aire, autoescan otra vez, empezar. Y lo voy a pausar y se los pongo al final. Miren, aquí ya está avanzando y ya detectó tres canales. Ya va en cinco. Ahora sí está detectando los canales. ¿Qué es lo que pasa? Que esta antena ya no funcionó, ya no tiene el alcance y, obviamente, acuérdense que las antenas tienen que estar lo más cercano posible a una ventana o a un espacio donde pueda captar más libremente la señal. Entonces, esta televisión, como verán, está en una cocina. Esa es la que dejó de funcionar primero. Hicimos cambio con esto. Veo que es la misma problemática, así que ahorita que verifique. Ahorita ya lleva 18 canales encontrados libres, canales abiertos, sin cablevisión. Entonces, estos canales digitales son los que debemos de tener acceso. Simplemente con el cambio de antena. ¿De acuerdo? Y ahorita voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Cambiar la antena, probarla con otra televisión y debe de identificar también al menos el mismo número de canales. Repito, esta televisión es Westinghouse. Esta es marca Element. Y ahí paró. Y en automático, déjame poner el volumen. Ahí está. Y en automático ya empezó y puso el primer canal. Cambio. Ahí está. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, dieciocho canales. Voy a hacer lo mismo con la otra televisión y les muestro. Aquí con un poquito más de luz les muestro la entrada de la antena. Nada más se enrosca. Ahí está. Que quede apretadita lo más bien puesta posible para que te permita que funcione mejor la antena. Ahí está. Listo. Ya la monté. Esta es la otra. Marca Westinghouse. Miren. Por favor correr el autoscan. Entonces pongo otra vez menú. Vamos a entrar a la programación. Aquí. Closed caption. Está bien aquí. Entonces vamos a entrar. Ahí me salí. Menú. Programación. Aquí vamos a entrar al autoscan. Por aire. Porque este no tiene cable. Aire. y autoscan. Seguro. Sí. Y miren. No detectaba ningún canal. Ahí voy a empezar a leer los canales. Y ahorita les muestro cuanto avance más. Ya empezó a detectar los canales. Ahí miren. Tres encontrados digitales. Ya ven cinco. Y así se va a ir hasta que termine. Voy a poner pausa. Y los veo ahorita. Bueno. Yo creo que ya va a terminar. En cuanto termine. antes se ponía otra vez correr el autoscan. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y no detectaba canales. Ahorita como ya le puse la antena. Cambie la antena. El problema es la antena. No la televisión. No tenía suficiente alcance para detectar la señal de los canales. entonces. Aquí ya va en dieciocho miren. Y solo se va a poner el primer canal. sin moverle nada ni picarle nada. Solo se va a poner ahorita que termine. ¿Lo ven? Ahí entró. 1.1. Piede atleta puede causar molestias como el mal olor. Nutrimil con su fórmula doble acción elimina los hongos y gérmenes que las provocan. Deja atrás el piede atleta con Nutrimil. Vamos a bajarle. Ahí están todos los canales ya. Punto dos. Y así. Y se acabó el problema. Entonces verifiquen sus antenas si tienen este problema. Bye bye. Espero que les haya servido.